Existen muchas leyendas acerca de criaturas desconocidas a lo largo y ancho de la República Mexicana. En esta ocasión hablaremos del perturbador ser apodado por las personas de la zona de Yucatán como el Huaychivo. Se dice que este podría tratarse de un brujo, el cual puede tomar la forma de cualquier animal, de la misma forma que lo haría un Nahual, seres capaces de transformarse, pero con la diferencia de que estos suelen ser representados con una apariencia de un perro grande de color oscuro, a excepción de este ser, el cual mantiene una apariencia de cabra antropomórfica, es decir, que conserva una apariencia con rasgos humanoides y de cabra. En este caso, el supuesto brujo toma la forma de un chivo de color negro, el cual aterroriza a los pobladores, devora gallinas y, dicho por los que se han encontrado con él, provoca enfermedades a quienes se encuentra en su camino. Diferentes personas han dado testimonios de supuestos encuentros con este ser. Por ejemplo, un habitante originario de Sierra Papacal narró su encuentro con la espeluznante criatura. Según su testimonio, él afirmaba que hace algunos años, mientras estaba sentado tomando el fresco en su casa como lo hacen habitualmente los pobladores del interior del estado, aseguraba haber visto algo muy extraño, cerca de una tienda a la cual estaba ubicada junto al monte. Ahí lograría ver un cuerno muy grande, el cual le recordaba a los cuernos que tendría una cabra macho, pero él asegura que lo que vio era mucho más grande. Las personas del lugar, tras escuchar los testimonios del testigo, atribuían el fenómeno a la leyenda del huaychivo, aunque pronto se dejaría el caso de lado a falta de alguna prueba. El testigo también aseguró haber enfermado de fiebre como consecuencia de haber visto a la inquietante criatura, lo cual incitó aún más las teorías de que podría tratarse del huaychivo, ya que enfermar a quien lo mire es un efecto secundario de quienes se topan con él y no salen heridos. No se tienen reportes o información acerca de lo que podría ser esa criatura, dejando de lado el tema de la brujería y los fenómenos paranormales, ya que no se sabe de ninguna criatura actualmente o incluso del pasado, la cual encaje con las descripciones, por lo que se cree que podría tratarse de alguna clase de cabra macho con rasgos genéticos únicos, o gigantismo natural, o incluso alguna modificación genética, para crear una criatura más grande y agresiva que las cabras normales, que incluso guste de consumir solo carne, aunque esta solo es una teoría. Dicho esto, ¿de qué clase de criatura podría tratarse? ¿Será verdad que existen brujos capaces de transformar sus cuerpos en criaturas de pesadilla con el fin de aterrorizar a los pobladores de un lugar con algún propósito o podría tratarse de alguna criatura con rasgos de cabra, la cual es desconocida para la zoología hoy en día, y de las cuales solo quedan algunas con vida, o incluso un experimento que no salió como se esperaba y fue desechado en esta zona? Tal cual sea el caso, no deja de ser aterrador pensar en que criaturas así pueden existir y nos estén acechando cuando menos lo esperemos.